...para toda la familia. Para ver un mundo con los ojos de Jesús. Cristo Visión presenta... Anunciación del Señor. A ver, estamos por aquí. Bienvenidos, queridos amigos Cristovidentes, al taller. A esta horita, entre la una y media y las dos, pues tenemos taller. En marzo hicimos, que en febrero hicimos el taller de San José, con todas las herramientas, si se acuerdan. Y todo el mes de marzo hemos hecho un taller sobre cuaresma. Hoy, hoy vamos a hacer un taller, pero invitándolos para que leamos la palabra. Por eso, aquí, aquí subimos la mesa de este taller, que contiene, miren, aquí tenemos tres Biblias. Aquí está, Jerusalén. Vamos a compartir hoy el texto de hoy. Y enseguida vamos a recibir llamadas. Quiero que usted coja su Biblia. Lucas 1, 26 al 37. Lo vamos a leer despacio, no lo vamos a gustar. Usted va a llamar ahorita y nos va a decir, nos va a decir ahorita, en diez minuticos. Nos va a llamar y nos va a decir, yo me quedo con esta palabra. Punto. Entonces vamos a tratar de leerlo. Esta es la versión católica nuestra, de las mejores versiones que uno utiliza para estudiar la palabra, que es la Jerusalén. Y pues ella trae algunas anotaciones. Pero también, también, por eso es rico, es rico, delicioso. Entonces vamos a ver la otra versión. La otra versión, ¿cuál es? Esta es la versión de otra versión. Esta es la Reina Valera. Pero me encanta porque tiene una letra gigante y pues bueno, es otra versión. Vamos a comparar, a ver qué dice esta versión. Y tenemos aquí, este a otra, mire, el Nuevo Testamento en griego. Vamos a ver qué palabrita en griego de pronto se nos pega. Delicioso. ¿Les parece? Entonces, para que estemos muy atentos, vamos a leerla. Por eso subimos la mesa. Y tenemos colores para rayar. Hay que rayar la palabra. Para mirar. Vamos a compartir entonces el texto. ¿Qué dice? Al sexto mes. Entonces dice, al sexto mes. ¿Pero de qué? ¿Al sexto mes de qué? Hay que mirar que el relato anterior está contando qué. El nacimiento y vida oculta de Juan Bautista. Ah. Entonces, al sexto mes de qué fue engendrado Juan Bautista en el vientre de Isabel. Al sexto mes. ¿Qué pasó? Envío Dios al ángel Gabriel concreto. Es un ángel. Entonces, cuando se habla de ángel, ya hay algo ahí bien especial, porque va a ser una experiencia muy espiritual. La presencia del ángel. Y es Gabriel. Recordemos que ya se habían mencionado antes, por allá, dos ángeles, que son importantísimos. Miguel y Rafael. Rafael es el protagonista del libro de Tobías. Gabriel. Vamos a ver, mirando aquí, ¿qué nos dice? En este. Y los vamos comparando. En este dice, fue enviado a Dios, llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón. Aquí dice, con un varón. Aquí dice, con un hombre llamado José. Aquí está, con un varón. A ver, ¿qué nos dice aquí en este verso? ¿Cómo llaman a esa persona? Dice aquí en griego, en el 26. Gabriel, de parte de Dios a la ciudad de Galilea, cuyo nombre, lo vamos a poner aquí, nos cabe. A la cual, entonces dice, una virgen comprometida en matrimonio. En la traducción literal del griego. E un, nos, e un nes, ten mener, ten mener. Una comprometida en matrimonio, con un varón. Andri, varón, es varón. La traducción, aquí, dice hombre. Y en este, ¿qué nos dice? De la desposada con un varón. Es varón, masculino. Para acentuar que es un masculino. ¿Y qué dice? Llamado ese hombre, llamado José de la Casa de David. La virgen se llamaba María. María. Ahí está. La virgen se llamaba Mariam. En griego es Mariam. Ahí está. Virgen. Partenón. Partenón. Partenón en griego. Virgen era. Hermoso. Le estamos rindiendo todo el honor a nuestra mamá en este día con este texto. ¿Qué más dice? Cuando entró, le dijo, alégrate, alégrate, llena de gracia. Ese es el verso 28. Aquí dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Salve. Dice en esta traducción de la reina Valera. Salve. Muy favorecida. Muy favorecida. ¿Qué dice aquí? Como siempre hemos dicho, Dios te salve. Llena de gracia. Llena de... El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. El verso 28 es el saludo. El verso 28. El Señor está contigo. Llena de gracia el Señor está contigo. A ver qué nos dice en griego. De pronto encontramos una palabrita que nos pueda ir. Y habiéndose acercado, Eicelton, Eicelton, pros, a, ella, a Uten, dijo, Eipen, saludos, Jairé, saludos, o sea, le dijo, salve, saludos, Jairé, hermoso. Y mire lo que dice, quejaritomene, colmada de gracia, colmada, llena. Entonces aquí hay una diferencia con esta traducción de la reina Valera. Hay una diferencia porque aquí dice, muy favorecida, muy favorecida. Pero es que aquí está diciendo, colmada. En griego está diciendo, quejaritomene. O sea, llena. Y aquí lo está afirmando esta traducción. Llena, nos lo dice la Biblia de Jerusalén. Llena de gracia. Y eso es lo que nosotros rezamos en el Santo Rosario. Dios te salve, María, llena de gracia. O sea, no puede quedar duda. Llena de gracia. No le falta. Porque si está llena, ¿qué nos da la Virgen María? Gracia. Por eso cuando rezamos el Santo Rosario es tan maravilloso. Porque ella, al recibir esos honores, me llamarán bienaventurada. Me llamarán bienaventurada. ¿Qué vamos a recibir de llamar la Bienaventurada en el Rosario? Las gracias. Las gracias de ella. Quejaritomene. Joqueiro, kirios. Joquirios. Está. El Señor está contigo. Metá contigo. Ella, pero ante Epi, la palabra Logos, ante esa palabra Logos, quedó profundamente perturbada. ¿Cómo dice eso? Dietarajón. Dietar, dietarajón. Cae y deliberaba. Dialogiceto. O sea, pensaba, deliberaba. Pensaba, ¿sí? ¿Qué clase sería? Ya este es el verso 29. Aquí. Verso 29. Ella se conturbó. Aquí dice, se conturbó. En griego dice, deliberaba. Nosotros, es que cada traducción es una interpretación. Pero mire cómo nos enriquece. Nos enriquece, ¿por qué? Porque nos vamos quedando con la mejor opción. Y si cogiéramos varias traducciones en griego, que eso ya está hecho, nos quedamos, nos quedamos con la más antigua. Que esa es la investigación que hay que hacer. A ver, aquí, ¿qué dice 29? Más ella cuando le vio, cuando, o sea, ella vio, aquí dice que vio al ángel. Ella lo estaba viendo. Ella se conturbó con estas palabras. ¿Sí? 29. Ella dice, cuando lo vio, aquí dice que lo vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, está mejor aquí, pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? Se conturbó por estas palabras y se preguntó, se preguntaba, ¿qué significaría ese saludo? A ver si lo podemos leer en griego. ¿Qué dice? Entonces, yo no soy experto, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, pero hay que hacer el esfuerzo porque es el original. Ojalá supiéramos griego y lo habláramos. ¡Qué delicia! Eso sí despierta una santa envidia. Hablar griego, entenderlo, traducirlo, porque es ir al original. A ver, dice el 29, dice el 29, G, ella, pero ante la palabra, ante la palabra, lo go, ahí dice lo go, la palabra, quedó profundamente perturbada. Die, ta, ra, jo, i, kai, kai, deliberaba, die, lo, hi, seto, deliberar. Potatos, ¿qué clase será el saludo? As, pasmos, saludar es as, pasmos, ahí está, mire. Outos, este, ¿qué clase sería el saludo este? A ver el 30, a ver qué nos dice aquí el 30. Primero en Jerusalén, el 30, el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. A ver qué nos dice aquí en el 30. En la, en esta, pues tiene una letra grande y se puede leer. Aquí tenemos que hacer esfuerzo, pero aquí tiene una letra grande. Esta es de la reina Varela. ¿Qué dice el 30? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no temas. Aquí también dice no temas, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entonces, ¿qué nos dice en griego? A ver, ¿qué nos dice en griego? A ver, el 30. Vamos a ver cómo nos dice kai. Y Eipen dijo, jo, ángelos, ángelos, el ángel a ella, a usted, me, no, la palabra me, bueno, si tuviéramos, cómo pudiéramos ampliar, me, no, fobón, temor, sí es temor. Fobos, miedo, temor, fobia, de ahí viene la palabra fobia, fobos, aquí dice fobón, no temas, mariam, mariam, eures, hallaste, hallaste, gar, porque, gracia, harín, delante, para, to, teo, hallaste, gracia, delante de Dios. Gracias, graciosa, ¿y qué es gracia? La gracia, la llenura del Espíritu Santo, llena de gracia, o sea, ya estaba llena de gracia. Hermoso. Bueno, vamos a recibir las llamadas. Qué delicia, queda esa invitación. Usted, ¿cuántas traducciones de la Biblia tiene? Empiece a comparar. Hay que leer, hay que gustarse las palabras, las palabras. Y hoy, en este día grande de nuestra mamá, estamos gozosos. A ver, ¿nos llama? No sé. Desde el Tolima, ¿en qué parte del Tolima, María? Buenas tardes. Lindura, preciosura. Buenas tardes. Feliz día. Feliz día de nuestra mamá. Feliz día para ti también, que eres el anunciador, te dio lista. Gracias por tu libro, por tu programa, que no me lo pierdo, del taller de San José. ¿De dónde nos...? De a todos, en Cristo, en misión, felicitaciones en este día. Todos, todos, porque somos hijos de esta mamá preciosa hoy, ¿cierto? Claro. Muy bien. ¿De qué parte del Tolima nos llamas? Del Espinal Tolima. A ver, María, claro. Rico el Espinal. Está rico el Espinal calientico, ¿cierto? Sí, está un poquito fresquito. No, siempre, a veces llueve. A ver, a bueno. Dios nos ha bendecido. Eso es una bendición. Bueno, del Evangelio de hoy, ¿qué palabrita le gusta más? Todo, todo el Evangelio me gusta más, pero me gusta más como empieza. ¿Cómo? Ah. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a un pueblo de Galilea, para visitar a una joven virgen llamada María. Exacto. Que parece tan hermoso, que estaba prometida en matrimonio a José, un varón descendiente del rey David. O sea, que San José está participando de esta anunciación. Me parece hermoso todo esto. Bueno, muy bien, excelente. Gracias por llamarnos. Quédate aquí con nosotros. Qué delicia. Eso es lo que hay que hacer. Gústese el texto. Mire el texto. Gústese. Pregúntele al texto. Si tuviéramos, bueno, es que hay preguntas, ya uno le hace preguntas al texto. Y rico. Eso es lo que hay que hacer. Ir a la palabra. ¿Cuál versión de la Biblia tiene usted? ¿Cómo la ha leído? A ver, qué colorcitos. Yo tengo aquí, me falta el amarillo. Siempre me encanta rayar. Entonces, yo leo una vez y rayo con amarillo. Leo otra vez y rayo con naranja. Son colores, no resaltadores, porque el resaltador pasa la página. Pero los colores le permiten a uno rayar. Rico. Delicioso. Y se va dando uno cuenta. Porque puede uno, y ese es el reto, cuando usted hace así a su Biblia, esta no es mi Biblia. Cuando usted le hace así a la Biblia, se da cuenta que ha leído. Y a veces como que no vemos sino el Salmo 91 ahí, la paginita ahí, malita. Llame, 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 llame. Cuente, cuente, cuente cuál es la palabra más rica del Evangelio de hoy para usted. El saludo que dice, la respuesta de la Virgen. A ver, la encarnación. A ver, vamos a leer el otro pedacito. Y vamos recibiendo llamada. Ahí va llegando la otra llamadita. Dice, has hallado gracia delante de Dios. Le dice el 31, mire lo que dice el 31. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Bueno, así dice. Aquí como dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mire que especial. Aquí dice, le pondrás por nombre. Y aquí le dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí ven las traducciones? Hermerinda. Lindura. Muy tarde. Lindura, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Aquí viéndolo, ¿cómo traduce? En arameo, que yo sí no lo entiendo. Pero entiendo el español. Y tú decías, ¿no? ¿Con qué se queda? Yo me quedo con la palabra, alégrate como el ángel le dijo a María. Sí, señor. Alégrate, María. Hoy me dice a mí el Señor, alégrate, Melinda. Porque es una gracia que la Virgen le dio. Entonces, a mí también, me ha dado una gracia de estar en la iglesia, de estar con Jesucristo. Me place mucho con usted, porque uno entiende las cosas. Sangre de Cristo, sangre de Cristo. Ahí está. Eso está en el verso 28, el alégrate. ¿Cómo es que traduce ese alégrate aquí en el verso? Saludos, colmada de gracia. Habiéndose, el Señor está contigo. La saludó. Habiéndose acercado, la Virgen, colmada de gracia. Uno va encontrando a veces las traducciones que no coinciden. ¿Sí? Ahí está. Y, habiéndose acercado a ella, le dijo, saludos, colmada de gracia, el Señor está contigo. Bueno. Veamos, veamos el otro versito. Le dice el 31. A ver qué palabrita se nos queda pegada en griego. Esto no es, este es, esto es griego, koiné. El griego, koiné. Terminamos aquí. Todo este día para darle gloria a Dios. Todos contentos, felices. Porque nuestra Señora ha dicho, sí, llena de gracia. Y desde hoy, vamos a ver si podemos hacer, vamos a proponer de pronto un programita por allá en el taller. Que caigamos en cuenta, si acuerdan del 25, dentro de cinco meses, dentro de cuatro meses. Aquí en el taller, si estamos aquí todavía en este taller, vamos a mirar el niño cómo ha crecido en el vientre de la mamá. ¿Les parece? Eso sería chévere. Para ir mirando cómo evoluciona el niño en el vientre de la mamá. Y eso nos pasó a todos. Bueno, para irnos, ya para irnos. Dice, Y dijo el ángel, el ángelos, ángelos, a ella, a usted, me, no temas, fobón, María. Hallaste, eures, hallaste, gar, porque gracia, jarín, delante de Dios. Y mira, y tú, mira, y tú, y tú, concebirás, au, le, au, le, me, jen, en tu vientre, jastri, en gastri, el vientre es el gastri. De ahí viene la palabra gastronomía en el vientre. Miren, tiene que ver con comida, gastri, en gastri, cai, y darás, teje, darás a luz, teje, un hijo, uiu, cai, y llamarás, caleceis, to, onoma, nombre, onoma, de el auto, yesu, yesu. Te damos gracias, por este día, Señor. Este día, para muchos, no tiene ningún significado. Te doy gracias, por la fe. Por la fe, hemos conocido a nuestra mamá. Por la fe, la hemos recibido en la cruz. Por la fe. Ha sido por la fe. Que hoy, nos llenamos de gozo, de alegría. Porque un día, como hoy, la Santísima Trinidad, tomó la decisión, y se hizo realidad, de encarnarse el Hijo de Dios, en el seno de una Virgen. Gracias, por este día. Gracias, Virgen María, por decir, sí. Que yo, como tú, como tu hijo, le diga, sí, al Señor. No se me muevan del canal Cristo Visión, que está, hoy está lleno de gracias, de bendiciones, de las bendiciones de la Virgen María. Ahí está. Y bueno, no se pueden perder, no podemos dejar. Hoy hay que rezar como un deber de amor, el Santo Rosario. Y hoy, en este año, precioso y hermoso, de San José. Es una gracia, don y gran. Hasta mañana. Anunciación del Señor Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, papi, bien, ¿y tú? Bien, mi amor, me haces un favor.